Hoy vamos al acuario y vamos a ver muchos pescados y es mi primera vez ahí. Nunca he ido ahí. Miren amiguitos, ahora ya nos bajamos del bus y vamos para adentro del acuario. Yo estoy saltando con mi mejor amiga. Aquí estamos ya adentro y vamos a ver los pescados. Oh, tortugas y tiburones también. Y hay alguien en el agua con los tiburones y tortugas y también los pescados. Yo quisiera estar ahí adentro. ¡Wow! ¡Qué tiburón más grande! ¡Wow! ¡Es otro! ¡Wow! Me gustan los tiburones. Son muy bonitos. Estos se llaman los Hammerhead Sharks. Es un tiburón martillo. Me llaman así porque se ve como un martillo. ¡Jeje! ¡Wow! ¡Eso es una tortuga muy grande! ¡Tocala! 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 ¡Te tocó! ¡Sí! ¿A quién le está diciendo hola? ¡Miren! ¡Un tiburón de martillo! ¡Oh! 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 ¡Mantarayas! ¡Ah! ¡Dete! ¡Comes la mantaraya! ¡Wow! ¡Qué montón de pescados! ¡Oh! ¡No se ven bonitos, mami! ¡Sí! ¡Sí! ¡Están muy bonitos! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Un lobster! ¡Langosta! ¡Langosta! ¡Un eléctric ion! ¡Y una anguila eléctrica! ¡Wow! ¡Mira! ¡Estos pescados se ven muy bonitos! ¡A mi amiga le gusta el color morado! ¡Deben haber pescados morados aquí! ¡Por qué a ella le gusta! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Un pescados morados! ¡Uh! ¡Caballos de mar! ¡Qué lindos! ¡Ah! ¡Mira! ¡Penguinos! ¡Están nadando! ¡Están nadando! ¡Están nadando! ¡Están nadando! ¡Fuera! ¡Están nadando! ¡Ey! ¿Dónde estoy? ¡Boo! ¡Estoy en el agua! ¡Ja, ja! ¡Miren amiguitos! ¡Hola! ¡Y! ¡Hipopótamo! ¡Hipopótamo! ¿Qué dicen? ¡Y! ¡Y! ¡Papótamo! ¡Wow! ¡Mira todos esos pescados! ¡Que no se come un pescado! ¡Wow! ¡Wow! Ahora vamos a ver más pescados y después vamos a ver los tiburones. ¡Chelifish! ¡Medosas! ¡Uuuh! ¡Tiburones! ¡Medosas! ¡Uuuh! ¡Tiburones! ¡Wow! 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 ¡El tiburón ha pasado arriba de mí! ¡Y! ¡Un tiburón! ¡Ey! ¡Untimus! 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 ¡Ay, soy un tiburón! Ahora vamos a ir a ver los tiburones. Creo que son tiburones. Vamos a caminar arriba de los tiburones en un puente hecho de lazo. Estoy un poco asustado, pero al mismo tiempo estoy emocionada. Mi amiga está asustada y emocionada. Yo fui al puente y rápido, pero mi mami tenía que chinear a mi amiga porque tenía mucho miedo. Por un ratito, vamos a comprar unos juguetes. Escoge un dilfín y algo para mis videos. Ahí está el papá de una amiga mía. Aquí estoy yo, escogiendo unos juguetes. ¡Miren qué bonitos! ¡Son del fin rosado! Son unas sirenas de la temporada 2. Son Splashlings de la temporada 2. Y estos vienen en conchitas. ¡Ah! ¡Con la tormenta! ¡Wow! Estos son los de juguete, no es de verdad. Ok... Espero que te hayas divertido. Y los juguetes que compré en el acuario los voy a sacar en otro video. ¡Dame like y suscríbete si ya no lo has hecho! ¡Adiós! Seguiremos! Uno, muy fuerte. Gracias por ver el video.